Carolina Jaume ya no se va a casar. Ha terminado la relación sentimental entre el abogado Toledo, quien en estos momentos está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado, está siendo buscado también, y al parecer no se encuentra dentro del país. No sabemos cuáles son los motivos por los que se ha ido, y esto, lamentablemente, estaba dañando la carrera o la imagen de la actriz y también presentadora, quien hace unos días atrás emitió un comunicado a su canal Oromar para pedir que por favor se le diera un tiempo lejos de la pantalla para de esta manera poder sobrellevar todo el escándalo judicial que está viviendo su expareja ahora. Leonardo Toledo ha sido buscado o ha sido involucrado dentro de una investigación por el delito de influencia, de tráfico de influencias. Aún no se ha comprobado ningún suceso. La Fiscalía ha allanado justamente la casa del abogado del Banco del Pacífico, amigo, o bueno, una conversación que tuvo este señor con el abogado Toledo, que se filtró hace algunos días, en nuestra cuenta está el audio, y esto desencadenó una serie de dudas a la Fiscalía, por eso ha sido también requerida la presencia del abogado, quien pues hasta el momento no sabemos en qué paradero está. Lamentablemente ha emitido este comunicado que ustedes ven en pantalla para decirle al público que ya no existe más amor hacia Carolina. Amar. Amar también es soltar. Amar también es dejar libre al ser amado. Gracias, Carolina, por estos seis meses. Te extrañaré con locura, mi cielo. Atentamente leo y pone la fecha. 14 de julio de 2024, es decir, el día de ayer emitió esto a través de su cuenta de WhatsApp en sus estados. Él subió esta fotografía, este escrito, donde ya da públicamente por sentado de que Carolina no tiene ninguna vinculación ni sentimental, ni laboral, ni de amigos con esta persona. La verdad es que este acto heroico, entre comillas, nos da a pensar dos cosas. Una, que está haciendo lo correcto para no arrastrar a Carolina Jaume con él en los procesos judiciales que está viviendo en este momento, y la decisión ha sido de él dejarla. No es Carolina abandonándolo, ¿no? Por un lado. Segundo, está despidiéndose como un para siempre. Eso nos quiere dar a entender que tal vez no vaya a regresar, si es que no está dentro del país, no vaya a regresar pronto, o tal vez nunca, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la investigación del delito de tráfico de influencias continúa vigente, continúa todavía abierto, y que este proceso es complicadísimo que se cierre sin la presencia del abogado Toledo, ya que no ha venido a defenderse, no existe como tal una declaración de él o un comunicado refiriéndose a este asunto. En todo caso, el tiempo dirá qué es lo que está pasando. La justicia del país determinará si él tiene culpabilidad o no, si el audio que se filtró en Twitter era real o era fake. Te voy a estar leyendo los comentarios, déjame saber cómo tomaste esta noticia. ¿Crees que fue lo mejor para Carolina o que en estos momentos ella necesita estar con su amado? Te voy a estar leyendo, dale like a este video, comenta, comparte y síguenos.